Música Pertenezco a la asociación de ACOB, la asociación de cabeteros orgánicos de Colombia Pues yo destaco mucho esta producción orgánica porque es una producción sana Es una producción limpia, es una producción que hacemos sin agroquímicos Más que una agricultura orgánica es una agricultura sostenible La cual nos brinda la oportunidad y nos capacita en la seguridad alimentaria Aquí lo que hacemos es todo lo que sea biodegradable Lo sometemos a un proceso de compostaje para preparar los abonos que se utilizan para el mejoramiento de los cultivos Debemos de irnos concientizando en consumir productos agroecológicos Porque son productos sanos, son productos que no tienen agroquímicos No tienen residualidad y agroquímicos y nos aportan a la salud Un proyecto de oportunidades rurales nos ayuda a mejorar nuestro sistema de producción y de industrialización de nuestros productos Pues con los recursos que nos aporta el programa de oportunidades rurales Hemos mejorado nuestra planta de procesamiento de café orgánico Es un programa muy bueno del Ministerio de Agricultura Porque está ayudando a aquellos grupos, a aquellas personas que nos hemos asociado Para el mejoramiento de la agricultura y especialmente de la agricultura orgánica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!